Vámonos de inmediato a la dirincri con Aldo Llanos. Que veía que su hija se iba pagando, realmente... ¿Cómo estás María de Jesús? En estos momentos la doctora Rosario Sassieta, quien ejerce la defensa de la familia de la muñequita Mili, se encuentra brindando declaraciones en compañía de la madre de la cantante vernacular. Escuchemos. Lo que le hemos prometido a Mariluz es, uno, que es lo que ella quiere, que haya sanción para que él vaya a un centro penitenciario por lo que ha hecho, y segundo, que nunca más vuelva a operar. Nunca más que vuelva a operar. Que se vaya a la cárcel. Yo quiero justicia. ¿Cómo me lo ha hecho a mi hija? ¿Cómo me lo ha hecho? Yo tanto he reclamado. Doctor, por favor, le dije... No, ahorita, ahorita ya va a estar bien. Tres puntitos, ya, vamos a hacer. Esa es la palabra, solo tres puntitos nada más. Ajá, tres puntitos último, me dijo. Tres puntitos, ya va a estar bien. De ahí ni aparece. Por favor, mi hija, ¿dónde está? Mira, desde el 7 de la noche ha entrado, pero ¿dónde está mi hija? A ver, vamos a preguntar... Dos de la mañana ya, mira, quiero ver a mi hija. ¿Dónde está? Nunca me hizo ver. ¿No la dejaron pasar? Nada. Se han cerrado. Yo llorando. De afuera estoy. ¿Es verdad que para la segunda operación le quisieron cobrar a usted para la segunda cirugía que le hicieron a su hija? No, sino que tres puntitos faltan, me dijeron. Al toque se entraron. Siete de la noche mi hija ha entrado, pero tres puntitos paroscopía. Así le dije a mi hija. Entonces, se entró y dos de la mañana aparece. Yo, ¿cuánto tiempo va a demorar? Yo le dije, yo estoy exigiendo. Estamos frente a un grupo de profesionales que no tuvieron consideración, no fueron diligentes al momento de esperar este reclamo, de que evidentemente había laceraciones y que se esperó muchos días. Quizás si hubieran sido diligentes y hubieran sido empáticos con la paciente, esto no hubiera terminado como ha terminado. Doctora, doctora, ¿la clínica tenía o reunía todos los implementos necesarios para el tipo de intervención? No, porque no había UCI. Es decir, ¿cómo es posible que se opere en un sitio que supuestamente, y esa es la razón por la cual la Municipalidad de La Victoria cerró, porque era un sitio de otorrinolaringología? Y allí se operó. La doctora Rosa Marta hoy día afirmó que ya habían subsanado ese tema administrativo. Exacto. Y dice que, bueno, ya van a reaperturar la clínica, que sí tienen toda la licencia correcta, que ya subsanaron un error administrativo. Bueno, nosotros instamos al alcalde de La Victoria a que apoye, a que los centros médicos, sobre todo donde esté en peligro la salud de la gente, tenga que ser revisado minuciosamente. El hermano Jonathan Fon va a pasar de calidad de testigo, ¿van a solicitar que pase de calidad de testigo ha investigado? Yo creo que esto se terminará después de las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde el doctor Víctor Fon, Barriga Fon, debe acudir hoy a la diligencia. ¿Va a haber alguna solicitud de impedimento de salida del país del doctor? Yo creo que el Ministerio Público, ese que ya de oficio se lo hemos pedido verbalmente, nosotros nos estamos incorporando como estudio en la defensa de los derechos de esta joven puneña que nunca debió morir. Y nosotros decirle a los familiares que vamos a hacer todo lo posible porque estos objetivos puedan lograrse. Señora, usted como madre, ¿qué le diría al doctor Fon, por favor? Yo le diría, pues, que tiene que reconocer sus errores. Yo le dije bien claro, usted debí venir. ¿De dónde te voy a llamar si no me has dado última hora? Ya apareces, mira, como en Rusia. Ni siquiera me has dado su número. ¿De dónde? A la señorita. Y estoy pidiendo tantas cosas. Eso yo quisiera dejar en claro. Lo hemos conversado con la familia. Si le ofrecieron dinero, si ellos pidieron dinero, que eso es una infamia. ¿Qué tienes que decir a eso? Sí, pidieron, pero me dijeron, pónganse de acuerdo. No, 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 nosotros queremos justicia. Y eso es lo que me han dicho la familia. ¿En qué voy a quedar? No, yo quiero justicia. Claro, la verdad es esta, como me dice Mariluz. O sea, no hay dinero en el mundo, doctora. No hay dinero en el mundo que pueda revolver. ¿Quién le ofreció dinero? Su abogada. ¿La abogada, la doctora Barta? Sí. ¿Por qué ha dicho que no? ¿La doctora Barta? ¿Cuándo le ofreció? No, no, no sé. Nosotros no le hemos dicho ni. Nunca, nunca le contestaron. Nunca le contestaron. No sé si hubo el pedido, yo no estuve presente, pero yo le creo. ¿Han mostrado esas pruebas de llamadas o escritos de la doctora Rosa Barta donde le ofrece dinero? Mire, nosotros estamos entrando el día de hoy, ¿correcto? Y lo más importante ahora es ver si es homicidio culposo, si es lesiones graves, seguidas de muerte. Eso es lo más interesante, lo más importante. ¿Cuánto dinero le ofrecieron? Gracias, doctora. Muchas gracias. Muy bien, María de Jesús, han sido las declaraciones de la doctora Rosario Sacieta, quien está, como ha señalado, ejerciendo la defensa de la familia, en este caso, la madre. De la cantante vernacular, Muñequita Mili, quien falleció hace algunas semanas, producto de esta presunta mala praxis que ha denunciado la familia, precisamente, Quispe Zacapuca, la familia de la cantante vernacular, Muñequita Mili. Vamos a escuchar, porque más temprano, María de Jesús, se produjo las declaraciones de la ex congresista de la República y abogada de la otra parte, en este caso, el doctor Víctor Fong. Adelante. ¿Qué nos has podido compartir desde la sede de la Diringri? Obviamente, en medio del dolor por haber perdido a su hija, pero jamás ha existido ningún documento, ni médico, ni forense, ni de ningún tipo, que dé cuenta de que... Permítame precisarle por eso. Una laceración es como un raspón, no es de ninguna manera una perforación. Una perforación es un hueco. Y esa palabra es un término médico, un término forense, que tiene una descripción completa con respecto a qué significa. En segundo lugar, también me gustaría decirles que se ha especulado muchísimo con respecto a las especialidades de los doctores Fong. Los dos son médicos especialistas. El doctor Víctor Hugo tiene dos especialidades. Una especialidad en cirugía y otra especialidad en cirugía plástica y reconstructiva. Y el doctor Jonathan es cirujano especialista, o sea, de cirugía general, de cirugía de abdomen, y además tiene una alta especialización en una universidad mexicana. Pero no parece enregistrado. Esa subespecialidad es una subespecialidad que debería estar registrado según el colegio médico. Él tiene la subespecialidad. Pero no está registrada en el colegio médico. Él tiene... El colegio médico otorga algunos cursos. Y si ustedes revisan, de verdad, van a ver que todos los médicos bariatras... ¿Ha rectificado su especialidad? ¿Qué significa rectificar, señor? Hace cinco años los médicos tienen que rectificar sus títulos, autoactualizar, digamos, sus conocimientos. ¿Eso se llama revalidación o recertificación? Así es, compañera. Tal cual hemos escuchado en las declaraciones de la abogada Rosa Bartra. Ella ha negado que hayan existido laceraciones o perforaciones, además, en el cuerpo de Flor Quispe, Zacapuca, muñequita Millie. Y en estos momentos, la doctora Rosario Sassieta, quien ejerce la defensa de la familia Quispe, Zacapuca, se encuentra en el interior de esta sede policial. Sin embargo, hemos conocido que a las dos de la tarde estaría llegando aquí ya el doctor Víctor Fong para que se realice una nueva diligencia en presencia de su defensa y la defensa de la familia de la muñequita Millie. Son los detalles desde este punto. Contigo, Estudios.